Y seguimos con nuestro programa, dándole la bienvenida a nuestro querido amigo Julio Schilling, que está con nosotros vía telefónica para anunciarnos el evento que tiene mañana en estas conferencias que él hace en la biblioteca de Coral Way y la 92 Avenida. Julio, buenas tardes, ¿de qué se trata esta vez? Buenas tardes, querida Lourdes, Lucy, y un placer, como siempre, estar contigo. Igualmente, dígame usted. Mira, mañana vamos a celebrar un simposio, otra conferencia, con el lema de elementos de la República Constitucional Americana. Y la importancia de recalcar por qué los Estados Unidos ha llegado a ser el país más libre, más próspero, y el modelo hasta más o menos el momento es porque puso en juego una serie de instituciones, prácticas y un sistema político que precisamente tenía incrustado en su esencia un mecanismo de frenos y contrapesos para evitar llegar al absolutismo, para evitar que se formara una dictadura, para evitar la centralización del poder por un partido sobre otro. Y eso, Lucy, está en riesgo. Eso está en riesgo. Tienes tanta razón, Julio, porque yo estoy viendo muy a menudo comentarios, inclusive de personas que pretenden ser líderes políticos, que han dicho que la Constitución ya es un documento antiguo que ya no sirve, que debería ser abolida, que es una cosa increíble y es la falta de educación que hay sobre el contenido de esas cláusulas de la Constitución, y especialmente en las escuelas, en las universidades, absoluta ignorancia de lo que es la Constitución. Es así, Lucy. Y eso, mira, eso tiene nombre y apellido porque hemos llegado a este punto. O sea, esto es producto de una campaña muy fuerte que viene desde hace muchos años, pero que cogió fuerza primero tras la caída del comunismo soviético, y me estoy refiriendo al marxismo cultural, el socialismo cultural, y con la presidencia de Barack Obama fue desde el poder político, básicamente impuesto a instituciones claves. Entonces, por eso es que, y yo creo que estás correctísima en tus observaciones, encuestas, por ejemplo, entre muchos votantes no republicanos, un 60% decía que el presidente Trump no debería de estar en la boleta. O sea, que estaban a favor cuando vimos en algunos estados para quitarlo de la boleta, para imposibilitarlo, el 60% de las personas en partidos que no eran republicanos estaban a favor de que eso ocurriera. Quiere decir que había un pulso popular a favor del autoritarismo. Entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno ve el estado de anarquía revolucionaria que vemos en las universidades con slogans completamente marxistas, como es la teoría crítica postcolonial a favor de la llamada causa de los palestinos, cuando vemos que empresas, la verdad, adquieren slogans a favor de políticas y doctrinas neomarxistas, tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que esto ocurre? Cuando vemos, como tú bien señalas, oficiales electos, Kamala Harris, por ejemplo, directamente, ha llamado a que los medios sociales tienen que... O sea, que la libre expresión tiene que ser regulada. Entonces, uno dice, pero bueno, ¿de dónde salieron estas locuras? Bueno, todo esto tiene una base marxista. O sea, todo esto, desde George Lukács a Antonio Gramsci, al Colegio de Frankfurt y posteriormente los pensadores del postmodernismo, Foucault, todos abogaban por determinadas medidas de censura. De censura. Y por cierto, estaba leyendo que ese es uno de los puntos conflictivos de esta famosa Agenda 2030, que pretende también que haya una censura en las plataformas digitales y en todas partes. O sea, es realmente alarmante. Pero quisiera, Julio, que nos dijeras la hora a donde se va a llevar a cabo el simposio, que yo sé que es en la biblioteca de Coral Way, la 92, ¿verdad? Correcto. Es en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way, la 94 avenida. Es mañana a las cinco y media de la tarde. Y lo que se va, y los participantes van a ser Frank Rodríguez, el Marrero, Rafael Marrero, Fernando Godo, Juni Rodríguez, y este servidor será el moderador. La idea es resaltar, por ejemplo, hablar del colegio electoral, hablar de la rama, la división de poderes, particularmente la importancia del Tribunal Supremo, la importancia de elecciones, o sea, la libre expresión, la importancia de un sistema federal. ¿Aló? ¿Aló? De darle más autonomía a las legislaturas estatales. Todo esto es importante porque lo que vemos es el gran intento de los forjadores de este país de evitar que el poder se vaya a aglutinar desde un gobierno nacional, por las implicaciones que eso puede tener. Y precisamente vemos, o sea, ¿Aló? El Tribunal Supremo en una rama legislativa. Vemos y escuchamos, hemos estado escuchando desde hace tiempo, pedidos para abolir el colegio electoral, añadir más senadores, ponerle frenos, repito, a la libre expresión, bajo la mantra de que es desinformación o que es lenguaje de odio. Esto es peligrosísimo. Y para darle ya el tiro de gracia, los medios industriales, en gran medida, han abandonado el papel que un sistema de autogobierno les concedió. Y eso es que emitir juicios críticos, hacer preguntas de escrutinio, investigar candidatos, y eso no es lo que vemos. Yo creo que cualquiera que vio este último debate, o sea, no puede pasar por alto el hecho de que los moderadores, que supuestamente estaban ahí solamente para moderar, en efecto estaban increpando a un candidato y al otro, pues le daban bandera verde. Y estaban increpándolo para desmentirlo de cosas que realmente eran verdad. Julio, te agradezco muchísimo tu participación en nuestro programa para anunciarles a nuestros queridos radioescuchas que ellos pueden participar mañana, mañana jueves a las 5 de la tarde, en la biblioteca de Westchester, de Conalway, la 92 avenida, de este importante simposio, con estas personalidades y personas que son analistas políticos e historiadores como tú, que van a enriquecer sus conocimientos sobre este tema y que van a poder también hacer preguntas y participar activamente en este evento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Lucy.